Ahora voy a hacer un chinovi, un chinovi soy, tengo que ser un vieja en la aldea de la hoja, muere, ¿eh? ¿A dónde se fue? Por eso es que el vieja en la aldea de la hoja, adiós. Por eso es que el vieja en la aldea de la hoja está destruida, y yo la han destruido, pero se salen ya. ¡Razengan! ¡Razengan Multiclones! ¡Moran todos! ¡Razengan! ¡Razengan! ¡Mankajos! ¡ravación! ¡Lan adolescencia! «Ite quiero matar gente... supremacy! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡Ent fuera! ¡No! ¡Vues tanья awardada! ¡No! es que fuerte que paso? corre, que no es la aldea, que no es la aldea corre que no es la aldea que no es la aldea, que no es la aldea ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Sal! ¡Seyo, siquiera raté! Creo que acá aprendí un truco. Un truco, creo que acá aprendí. Este es el truco. ¡No me quiero matar con el Rasengan! Ya sabe que... ...domote al alumno. Me merezco buscarlo. Antes de despedir el video, mejor vamos a comer un ramencito. Un ramencito. ¡Lico! ¡Corre, corre! Ahora sí, antes de terminar el video... ...algo de atrás. ¡Ahhh!